Bueno chicos antes de comenzar con el vídeo quiero deciros que si conseguimos llegar a 2500 likes en este vídeo Voy a hacer un sorteo de una tarjeta de 10 dólares para cualquier consola y para que os compráis lo que queráis en Fortnite Vale chicos simplemente dejar un pedazo de like, suscribiros y activar la campanita si no lo estáis, poner un comentario Y dicho esto vamos a comenzar con este pedazo de vídeo Muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno chicos hoy os traigo un vídeo bastante bastante interesante de Fortnite Vale chicos yo creo que os va a gustar a toda la gente que esté jugando actualmente a Fortnite ya que os traigo noticias de cosas gratis Y también de cosas nuevas que nos van a meter en Fortnite y dentro de muy poco tal vez una semana como máximo Vale chicos así que quedaros a ver todo el vídeo ya que yo creo que os va a interesar todo lo nuevo que van a meter en Fortnite Vale como bien sabréis hace aproximadamente una semana subí un vídeo hablando sobre las nuevas y próximas skins que nos meterían en Fortnite Vale también sabéis que hace muy poco se anunció el easter egg este del meteorito y deciros chicos que tengo una fecha vale Tengo una fecha que no es una fecha confirmada pero tengo una fecha que ha salido en la página de noticias y rumores Donde yo cojo la información de Fortnite y deciros que el meteorito se ha dicho que va a caer el 18 de abril Es decir dentro de una semana y un par de días vale Deciros que mucha gente esperaba que este meteorito iba a caer justamente cuando acabase el pase de temporada 3 Pero yo en este vídeo os voy a decir una idea que tengo yo sobre el meteorito vale Pero antes de nada quiero seguir comentando lo de las skins que os subí hace aproximadamente una semana vale Como bien sabréis os subí una noticia un rumor el cual era que nos iban a meter nuevas skins en Fortnite Que eran pues la skin de cuervo que la han metido así que he acertado chicos Luego nos iban a meter otra skin que es la de carreras y también he acertado Y luego chicos también dije que iban a meter la skin esta que se parece un poquito a Lolito Fernández Y también la metieron así que también acertamos chicos así que como veis todas las noticias que encuentro Al final siempre acaban saliendo en Fortnite vale Pues resulta que se han encontrado en los archivos del juego nuevas skins también cosas gratis Las cuales no os voy a enseñar en este vídeo porque Porque lo quiero eh quiero dedicar un vídeo eh pues a lo mejor lo subo mañana o dentro de dos días Quiero dedicar un vídeo entero para las skins nuevas y las cosas nuevas que nos van a meter gratis Porque yo creo que os va a interesar muchísimo así que estáis viendo la imagen que han sacado de los archivos del juego Pero estaréis viendo cuadrados en negro vale porque estoy tapando las cosas gratis vale Como veis chicos primero de todo nos falta todavía una skin que nos tienen que meter Que sería la skin de la eh guerrera oscura vale Y también con su mochila que sería parecida a la de la materia oscura del el del astronauta oscuro Pero sería de la guerrera oscura que sería una skin completamente eh diferente al astronauta oscuro vale Sería el personaje femenino del astronauta oscuro pero eh como veis es bastante bastante diferente Como estáis viendo en esta imagen Deciros chicos que en el anterior pase de temporada teníamos al caballero oscuro Y nos metieron a la dama roja en la tienda que era el personaje femenino del caballero oscuro Pues esta vez chicos en el pase de temporada 3 tenemos el astronauta oscuro Y nos van a meter la eh guerrera oscura que sería el personaje femenino del astronauta oscuro vale Como veis es bastante bastante chula esta skin Y luego chicos pasamos con estos dos bueno estas dos naves espaciales que serían de eh la calidad épica vale chicos Yo sinceramente pensaba que esto era una mochila que se le ponía a los personajes Pero no chicos esto no son mochilas son paracaídas vale Yo a lo mejor estáis flipando vale cuando digo esto pero yo también me quedé flipando Chicos estas estos dos eh estas dos naves espaciales son paracaídas vale Están bastante bastante chulos pero yo os voy a dar mi opinión vale Yo creo que estas dos naves las van a meter en la tienda justamente cuando el meteorito caiga Que sería pues justamente cuando sería el 18 de abril que es la fecha que dijeron en esta página A lo mejor no sale el 18 de abril pero dicen que nos van a meter el 18 de abril Pues a lo mejor justamente con esa fecha nos meten estas dos naves espaciales También cabe la pequeña posibilidad de que nos metan estas naves eh gratis vale Para celebrar pues que el meteorito eh ha caído y también que está eh Fornite está siendo una verdadera bestialidad Eh porque lo está jugando todo el mundo Pero chicos esa opción básicamente la podemos descartar vale Yo creo que lo van a meter eh que nos va a costar 1500 pavos o como mucho 1000 pavos este paracaídas Que la verdad están bastante bastante guapos También pienso que el paracaídas de la nave esta de color negra va a ser el paracaídas de conjunto De la herrera oscura vale que tenemos aquí arriba en la imagen Y luego el paracaídas de la nave espacial de color blanco no sé exactamente de cual va a ser vale Luego chicos tenemos básicamente eh pues unos gestos que nos van a meter nuevo vale Que serían los gestos que estoy viendo en pantalla Y poco más chicos esto es lo que quería anunciar nos van a meter cosas nuevas que están bastante bastante bien en Fornite Y lo que más destaca del vídeo sería la guerrera oscura con su mochila Y luego también los dos paracaídas de la nave vale chicos Deciros que los cuadrados negros que estáis viendo en la imagen son cosas que nos van a meter totalmente gratis en Fornite Así que chicos lo subiré mañana o tal vez dentro de dos días Si lo queréis lo más pronto posible en el canal y queréis saber que es esto gratis que estoy tapando Puedes dejar un pedazo de like a ver si conseguimos llegar a 2500 likes Y lo traigo lo antes posible chicos Nada más que decir un saludo me despido Adiós